Estamos en la vigía, así que esto hace tiempo que nos están tratando de llevar a la vigía, pero no hemos llegado. Este año lo vamos a llevar. Bueno, cuéntenme la historia de estos mamás. Hace 20 años atrás, a través de un trabajo de medio ambiente, una invitada por Mari a través de su hermana para presentarla en un taller nacional de medio ambiente y resultó de gran interés para ellos porque nosotros teníamos como objetivo focalizar tres sitios que nos afectaban allá, que era la quema de la caña, era el camino, el polvo y que era una zona sin agua. Hicimos un mapa donde representábamos los diferentes puntos importantes de la comunidad. Una comunidad sin desarrollo, no es un asentamiento poblacional, donde el centro único es la escuela y a partir de ahí comenzamos a hacer los diferentes mapas hasta llegar al primer mapa digitalizado. Llega hasta ahí. El primer mapa digitalizado de la provincia y del taller del mapa verde. Y a partir de ahí le dejé la tarea a mi compañera Tere, directora de la secundaria. A ver, ¿y qué pasó? Yo la continuamos allá junto con mi grupo. ¿Es una escuela primaria o secundaria? Una escuela primaria del municipio de Los Palacios. Y junto con mi grupo gestor continuamos esta hermosa tarea y a la maestra mía, Gladys. Y continuamos. Y ahí se ven todos los cambios transcurridos. Desde talleres, el cambio de la escuela cuando el ciclón la derrumbó. Y en todo ese tiempo los acompañó la red completa Mapavete. Y el centro Félix Varela. El centro Félix Varela pintando la escuela cuando fue derrumbada por el ciclón y que se restauró. ¿Ah, es Eliana? Es Eliana y Mari pintando allá en la escuela. Y de ahí seguimos y ya vamos actualizando en el Consejo Popular. Ya este otro mapa del Consejo Popular donde hemos actualizado beber. Que ya este es muy diferente a este primero digital. Ya aquí se le incorporan todo. O sea que ustedes están felices con Mapavete. Es una herramienta efectiva. Bueno, ya saben, desde Los Palacios, la venía. Allá iremos. ¡Ay, amor!